María Mercedes, ¿me aceptas como tu esposo? ¡Miria, María Mercedes! ¡Te te arruiné a su hijo de Dios! ¡¿Quién es tu hijo?! ¡No! ¡No! Ahora te saldrán familiares por todos lados. Porque Avantel presenta el plan amigos y familiares. Solo llámanos. Y cada vez que hables con alguien que también esté con Avantel, ahorras automáticamente el 43% en largas distancias. Con Avantel, siempre pagarás menos. ¡Oh, ven Carlos Alberto! ¡Me habla su esposo! ¡Eres un hijo de la abuela! ¡No! 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 ¡Esta es la oiga negra de la fama!